Sincero, no había escuchado muchos comentarios al respecto. Sí que se notaba durante la semana que la gente estaba muy concienciada de que era un partido importantísimo. Era un rival que ha estado toda la liga en los puestos de cabeza, que lo teníamos al alcance de la mano y que había puesto las cosas muy difíciles en Girona. Pero también es verdad que durante el partido, cuando iban sucediéndose los goles, nos mirábamos e incluso peleábamos por el gol, la verás. Llegó un momento en que vimos la victoria al alcance de la mano, vimos la victoria conseguida y queríamos más. Quizás esa ambición fue la que nos hizo descuidar un poco atrás y que nos pudiesen hacer esos dos goles. Cuando llegaste decías que te gustaba el juego de este equipo, es más fácil marcar goles generando múltiples ocasiones. Ya has marcado el golito, me imagino que esperarás que sea el primero de muchos. Sí, primero aportar en lo colectivo, ya sea con goles, con asistencias o con trabajo diario. Sí que es verdad que en la presentación ya dijimos que el fútbol ofensivo del equipo a la gente de arriba nos beneficia. Y ayer se vio que el equipo hace muchísimas ocasiones de gol. Con tantas opciones es más fácil hacer gol. Eso no lo voy a descubrir yo ahora. Pero también es verdad que si no se hacen, pues yo también me gusta aportar más cosas además del gol. Me gusta dar asistencias y me gusta sobre todo trabajar para el colectivo, para hacer mejores a mis compañeros. Ya pensando en la próxima semana, lo que viste ayer con el Girona, que el equipo que juega al fútbol juega bastante bien. ¿Con el Villarreal se puede dar algo parecido? Un equipo que intenta jugar al fútbol también. Sí, Villarreal sabemos que es un equipo parecido a nosotros. Le gusta también el juego ofensivo, le gusta combinar, tiene jugadores de calidad contrastada. Y será un partido de tú a tú. Yo espero que demos la mejor versión, que salgamos con la mentalidad puesta en una victoria. Y que se vea un partido bonito, pero sobre todo que se vea un partido efectivo para la Unión y que nos traigamos algo de botín. Ese primer gol de Tato como jugador de la Unión Deportiva tuvo dedicatoria especial. Pues ayer tus compañeros echaron encima de ti sobre la marcha. No sé si se lo quisiste dedicar a alguien y no te dejaron. No, siempre tengo a mi mujer en mi pensamiento cuando hago algún gol. Y sí que es verdad que alegría doble. Los compañeros vinieron rápido a felicitarme. Encima los cabrones me despeinaron sabiendo la manía que tengo yo con el pelo. Pero sí, como te digo, alegría doble porque en estas cosas también se nota el buen ambiente que hay en el vestuario. Los que llevamos tiempo en esto sabemos que no se consiguen grandes gestas si no hay un buen vestuario. Y en aspectos así que quizá pasen desapercibidos o son un poco cómicos, pero ahí se deja entrever el buen ambiente que hay entre todos los componentes. O sea que hay mucha mala leche, te despeinaron ayer, tío. Sí, sí, incluso después del primer envite que aguanté me peiné un poco para la foto y aún vino en la UCE a despeinarme un poco más. Encima en la UCE, ¿no? Sí, sí, o sea que cabroncetes también un rato. Hablando de la UCE, vaya hola soy solo amigo. Eso no hace cualquiera, ¿eh? Sí, lo he dicho cada vez que he tenido oportunidad ante los micrófonos. Los jugadores que tiene el equipo a nivel individual son estratosféricos, ¿no? No es individualizar solo en Nauce, pero Momo, Vitolo, Javi Guerrero, Tiedi, es que es un equipazo, ¿no? Y lo que tenemos que procurar es que esas individualidades se repercutan en beneficio del colectivo. Haciendo la guerra por nuestra cuenta sabemos que somos carne de cañón, entonces hay que aunar esfuerzos, hay que jugar también para el colectivo y seguro que si damos con la tecla de jugar para el colectivo el equipo va a conseguir grandes cosas. Tato, ¿y cómo te ha cambiado la vida en un par de... La vida? Bueno, deportivo. Sigue siendo futbolista, pero entre el Jerez y la Unión Deportiva, las palmas, pelear por un objetivo más modesto que es la salvación con el Jerez y ahora con las palmas que se pide otra cosa, ¿no? No vas muy mal encaminado si dices la vida, ¿eh? Es que me ha cambiado la vida. Es que no solo deportivo, en lo deportivo está claro y es obvio que paso de pelear por una salvación a pelear por lo más bendito que pueda haber en esta categoría, ¿no? Que es el ascenso. Pero es que también me ha cambiado a nivel personal. Ya lo he dicho en otra ocasión, el rol que yo tenía en Jerez es totalmente diferente al que en principio he venido aquí a las palmas, ¿no? En Jerez era indiscutible, era uno de los pilares del equipo en los que se basaba el juego y aquí he venido a intentar ganarme minutos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Eso es un cambio muy grande y también un cambio muy grande es venir de la península, instalarme aquí e intentar integrarme lo antes posible, ¿no? Porque la liga ya está muy, muy avanzada y si no conseguí integrarme rápido, pues se me iba a pasar volando estos cuatro meses y no iba a poder dar lo mejor de mí. Así que no iba mal desencaminado y sí que me ha cambiado mucho la vida y espero que para mucho mejor. Jesús, a lo largo de tu vida, en edades tempranas, formaste parte de la selección nacional española, en las categorías de abajo. Después ha ido de muchos, tú, haciendo zigzag en la geografía española. Ha pasado, te ha cambiado la vida. Pero toda esa experiencia y todo ese bagaje en todos los años que llegas ahora a la Unión Deportiva, ¿qué es lo que te aporta como futbolista para aportar a la Unión Deportiva de las Pulas? Bueno, pues yo creo que tantas vicisitudes, si las tomas con ambición y con ganas, te hacen madurar y te hacen, o creo que me han hecho llegar a la Unión en un momento óptimo de maduración. Debuté muy joven en Primera División, venía a las categorías inferiores del Barcelona con grandes compañeros como Andrés Iniesta, como Joan Verdú, como Sergio García. Selección española, sub-20, sub-19, debutar en Primera División con 20 años en el Murcia. Quizá me ocurrieron muchas cosas muy buenas en una edad muy temprana. Por desgracia no lo supe aprovechar, tuve que bajar casi casi a los infiernos del fútbol, a pelear mucho en Segunda División B, por volverme a hacer un hueco en la Liga Profesional. Y yo creo que eso, como te he dicho, si lo tomas con ambición y con ganas, te ayuda y te aporta mucho. Te hace crecer como futbolista y también te hace crecer como persona para que cuando vuelvan a aparecer esas oportunidades, sepas aprovecharlas. Muchas temporadas, muchos sueños, que no se cumplen. ¿Te sientes un calasado en este momento? Pues al revés. Yo creo que lo que hemos hablado hasta ahora es que soy un privilegiado. He llegado a la Unión para disputar un ascenso. Creo que hay muchos futbolistas que pagarían por estar en mi situación. Y un botón como ejemplo es los equipos de la AFE. Hay futbolistas muy buenos que han demostrado muchas cosas a lo largo de su vida y que por desgracia no tienen un contrato para poder seguir viviendo del fútbol. Entonces, me ha sorprendido un poco que me digas un fracasado. Al revés, me considero un privilegiado y doy gracias todos los días por poder estar en mi situación.